¡Vamos! Vamos a comenzar un grupo en septiembre, no se si esta interesado de salsa ahorita necesito trabajar en oh si, básico esas son las tres cuatro básicos que podré enseñar porque vamos a comenzar con eso de la semana que viene ok esa chica es inteligente la chica esta chica